Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro, sean bienvenidos, bien, bienvenidos a la información, pues ahora resulta que al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo van a meter a la cárcel porque es delito penal o del memorándum, son como perras en brama, en celo, pues, todos, ahora aparece la barra de abogados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como si ellos tuvieran mucha credibilidad ante la sociedad. ¿Cómo ha hecho ruido esto del memorándum? ¿Qué no se entiende que es de aplicación interna? ¿Qué no se entiende de qué manera funciona esto de un memorándum a los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Educación? Bueno, pues, todo parece indicar que no, sigue dando de qué hablar, siguen haciendo ruido, y el presidente anda de vacaciones, muy bien por el presidente que le hacía falta, al comandante de la cuarta transformación, comandante supremo de las Fuerzas Armadas también. Miren lo que dicen, ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sale al quite, y entra también, que pues, el, ¿cómo se llama esta agrupación? Que la, ah, aquí está, el Consejo General de Abogacía Mexicana, y quién chingados son estos tipos, acatar memorándum de ambos delito penal, dicen abogados, fíjese usted, agrupación gremial, miren lo que tenemos que informarle para que no nos desinformen estos cabrones. La agrupación gremial acusa que viola el principio de la división de poderes, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, agrupación integrada por asociaciones y colegios del gremio, consideró que el memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador, para suspender la reforma educativa, baja, baja, deja, a los funcionarios a quienes está dirigido, susceptibles de ser responsables penales al no cumplir con su deber, como servidores públicos. Al emitir su postura sobre el tema, el Consejo señaló que es preocupante que el documento no está debidamente fundado y motivado, por lo que en sí mismo resulta contrario a la Constitución, el memorándum emitido por el presidente viola el principio constitucional de la división de poderes al desvirtuar de facto el contenido de las disposiciones constitucionales en materia educativa, ya que con este documento el presidente invade atribuciones que no sólo del poder legislativo, sino del constituyente permanente al arrogarse facultades extraordinarias, indicó. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió ayer a López Obrador rectificar el memorándum que firmó para suspender la reforma educativa de 2013, puesto que se trata, afirma, de un decreto fuera de la ley y que lesiona los derechos humanos de niñas y niños adolescentes. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, dijo la institución. Pues ahora resulta que también es un delito penal, le tengo otra información muy relacionada con esto, ya salieron los derechos humanos, como siempre hacer sus mamadas, cómo no, perdón, cómo no cuidaron de los mexicanos tantos años de baño de sangre, ahora se dicen muy preocupados por los niños y por las niñas, cuánto tiempo, cuánta falsedad, cuánto engaño, maldita sea, de estos chacales investidos de instituciones. Agrupación gremial acusa falta de división de poderes, Comisión Nacional de Derechos Humanos pide al presidente considerar a los alumnos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, otra vez, rectificar el memorándum, la reforma educativa. ¿Por qué tanto pedo con la reforma educativa? Ahora, ¿qué atribuciones tienen la Comisión Nacional de Derechos Humanos para inconformarse? ¿Quién chingados les ha hecho caso durante sexenios? Han estado al servicio de los neoliberales, han estado al servicio de todos estos perros del mal, han estado al servicio del prianato, no desconocemos de dónde vienen, quiénes son. No son personas de bien, no debieran estar vigilando los derechos humanos, debiera haber una revisión puntual respecto a quiénes son los que vigilan el respeto a los derechos humanos, porque hoy en día parece que tienen más derechos los delincuentes que los ciudadanos. Mal le tienen a un delincuente y los derechos humanos, no lo que no le vayan a pegar, que no lo ven, por eso se dan los casos de linchamiento, por la falta de garantías al cumplimiento de los tratados internacionales como la Convención de Viena, como la Convención de Ginebra, al no darse cumplimiento cabal a las garantías individuales, entonces aparecen los linchamientos. Esos temas que usted ha escuchado aquí mismo en ACM y Canal 54, ahí debieran preocuparles, no lo que hace un presidente que está transformando este país, si el ruido que le quería meter el presidente ya se dio, hombre, es necesario tener contrapesos, es necesario generar, despertar, sacudir a la clase social y a la clase política mexicana, pero no con estas mamás. Yo quisiera saber, ¿cuál es el sabroso que se va a meter al ruedo? Si es este tipejo, acatar memorándum de AMLO, delito penal, abogados. Si el famoso, si la famosa institución, no tan famosa, nadie la conocía hasta hoy, la Comisión de Abogacía, ¿cómo se llama? Aquí la tengo. El Consejo General de Abogacía Mexicana, ¿quién chingados los conoce? ¿Quiénes son? ¿Por qué se meten en lo que no les interesa? ¿Por qué? Ah, ok, estos son hijastros, son, les diríamos, son los hijos del Poder Judicial, son los que maman de la ubre del Poder Judicial, de jueces, magistrados, jueces de distrito, son los mismos chacales, son las mismas bestias, son las mismas perras en celo, que están en contra de la cuarta transformación. Bueno, menos mal que tenemos de qué hablar, porque estos estúpidos creen que nos pueden enrollar, enredar a nosotros, nos han enrollado toda la vida, ya no les creemos, las instituciones perdieron credibilidad y tienen que ganarse la credibilidad, no mediante este tipo de argumentos tan estúpidos. ¿Quién va a meter a la cárcel al presidente de México? ¿De veras? ¿Que es una broma de mal gusto o de veras quieren meter a la cárcel al presidente AMLO? ¿No se han dado cuenta quién respalda las decisiones del presidente de la República? No somos la tercera parte de este país, ¿eh? Cuéntenle bien, dos más dos son cuatro, si Pitágoras no miente, las matemáticas no fallan. Un presidente con este talante moral reconocido a nivel mundial, según la revista Time, pues no es precisamente un tibio mandatario como el jotolón de Peña, al que cualquiera podía menospreciar o mandar a la chingada. Este es un presidente que sabe de sus facultades, conoce sus atribuciones, no pueden encarcelar ni a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ni a Esteban Moctezuma de la Secretaría de Educación Pública, tampoco pueden encarcelar al secretario de Hacienda, a Carlos Urzúa, menos al presidente. A ver si este Consejo de Abogacía, Consejo General de Abogacía, qué locos, ¿verdad? Aparecen a escena para decir que es un delito penal. Y ustedes, ¿dónde estaban cuando se cometieron tantas atrocidades en este país? ¿Dónde chingados estuvieron cuando se declaró la guerra al narco y sacaron a los militares fuera? Lipe el borracho los sacó de los cuarteles. ¿Y saben quién les dijo algo? Nadie fue anticonstitucional porque operaron como fuerzas de seguridad pública sin un argumento legal, como el que tiene hoy la Guardia Nacional. Lo hicieron bajo el criterio estúpido y personal de Felipe Calderón, el fecal. Lipe el borracho, pues, para que lo entiendan, siguió la misma tónica con Enrique Peña Nieto, que se gastó millonadas fortunas en mantener a un Estado mayor presidencial que ya no existe hoy en día. ¿Dónde estaba el famoso Consejo General de la Abogacía Mexicana que aglutina a todos los abogados o barras y organizaciones de abogados del país? ¿Dónde estaban cuando se han cometido tantos agravios a la sociedad mexicana? No mamen, no vengan a contarnos las muelas, no más. A ver, quiero saber si este Consejo General de la Abogacía Mexicana o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahora salen como instituciones muy dignas, así, como que no mames. Entonces, ustedes representan al Prianato, ustedes representan intereses bien definidos, ustedes representan a Carlos Salinas, ustedes no están a favor de la Cuarta Transformación, ustedes lo que menos quieren es que le vaya bien al país, ustedes no están de acuerdo en que se tumbe la reforma educativa porque tienen intereses de por medio, están los intereses de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, no mamen, están los intereses de estos mandatarios que fueron totalitarios, arbitrarios y culeros con los mexicanos. No pueden venir ahora a decir que van a meter a la cárcel al presidente, si, chucha, y tu paleta de que la quieres, maldita sea, como si trataran con gente retrasada mental, si los mexicanos por eso ya no ven la televisión y los medios de comunicación desvirtuando, dándole realce a quienes ni siquiera conocíamos, porque nunca estuvieron al servicio de la sociedad mexicana, estos siempre estuvieron al servicio del presidente en turno. No, pasa una cosa, el mandatario de hoy se llama Andrés Manuel y no está dispuesto a cederles ni un ápice de lo que todos se gastaron ustedes, fortunas, ganando cantidades fabulosas al amparo de organizaciones que no sirvieron para maldita la cosa, o qué, cuando las masacres de Calderón, ¿alguien dijo algo? Cuando las masacres con Peña Nieto, los 43 de Yotzinapa, ¿alguien dijo algo? La Casa Blanca, Odebrecht, Oceanografía, ¿quién más les gusta? La Sedena, Constructores, ¿cuándo dijeron algo? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué se quedaron con su boquita cerrada? Nalgones, eso es lo que son pájaros nalgones que salen hoy a querer decirnos que está mal el presidente, que el memorándum lo hizo el presidente y sabe lo que hace. Porque, aparte, están equivocados los chayoteros, comentócratas, que aclaran y dicen que Andrés Manuel nada más representa 30 millones de mexicanos. Por tanto, que citan la Constitución. Les aclaro, una vez investido desde el 1 de diciembre como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador representa a todos los mexicanos, a todos. A todos, a todos en general, les guste o no les guste. Ese es el régimen democrático de este país. Si no les agrada ni hablar, ¡qué chingados! Pues tienen derecho a no estar de acuerdo. A lo que no tienen derecho es estar mamando con todo esto que están soltando, que es un delito penal, que el presidente de los mexicanos es alguien con calidad moral, que conoce los temas que trata y que sabe cómo ejercer el poder. Lo dijo en su conferencia de prensa del miércoles, luego de que empezara su descanso. ¡Basta de tibiezas! Va el escrito y se los voy a presentar, y se los presentó. Lo que pasa es que no lo entienden. No entienden que no entienden. Maldita sea, sigue siendo la misma. Pero bueno, aquí estamos para corregir la plana. A ver, quiero saber quién es el sabroso que se va a aventar de tiro. No es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos güeyes obedecen a Peña Nieto, él los puso. Obedecen a Calderón, a Fox, a Cedillo, a Salinas, todo el Prianato. Ellos obedecen a este tipo de personajes. Nunca han mirado por el bien del pueblo mexicano. No vengan con mamadas, que para esas se dan en otro lado. Basta de tonterías, basta de tanta laraca, basta de tantos brincos, está el suelo muy parejo. Lo que pasa es que carecen de credibilidad. Y pónganse la balanza, a ver cuál de ustedes le puede competir poquito a los tobillos, llegarle a un presidente como López Obrador. ¿Qué le parece? Es delito penal, parecen perras en celo. Estoy formado aquí en ACM Canal 54, soy su servidor Albino Córdoba. Si le place, denle like. Si le gusta, suscríbase. Si le es posible, apriete la campanita y difunda el video para que no nos estén dando a tolito con el dedo. ¿Sale? Nos vemos en la próxima. Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!